Ante la creciente ola de actos delictivos en la ciudad, las autoridades contrarrestarán a los delincuentes en Valledupar con el aumento del pie de fuerza y la implementación de un esquema de seguridad. Con la participación de las secretarías de gobierno departamental y municipal, Ejército, Fiscalía, Sijín, Personería, Procuraduría, Ministerio del Interior y el Mayor General Hernán Alejandro Bustamante como delegado del Gobierno Nacional, el alcalde Melo Castro González presidió un Consejo Extraordinario de Seguridad con el objetivo de definir la estrategia para frenar la ola de inseguridad que viene sacudiendo a esta capital. Tras estudiar la situación y concertar sobre posibles soluciones, se determinó implementar un esquema integral de seguridad conjunta que contempla el patrullaje por barrios con la articulación de toda la institucionalidad. Para ello, el Mayor General de la Policía Hernán Bustamante se comprometió a traer 60 efectivos más que estarán brindando seguridad en sectores focalizados y realizar mesas técnicas judiciales en coordinación con la Fiscalía, con el objeto de revisar las capturas que se den, incluidas las 493 que van en lo corrido del año, de las cuales 125 obedecen a este delito. Mientras tanto, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que como respaldo a este esquema integral de seguridad, desde el gobierno departamental se están ofreciendo 20 millones de pesos por información certera que permite la captura de los delincuentes establecidos en Valledupar y que vienen desestabilizando a la ciudadanía, dijo Esquivel, quien añadió que se avanzará en la entrega de 40 motocicletas al ejército, de las cuales 20 estarán dispuestas para labores de patrullaje en la capital del Cesar. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, aseguró que el paso a seguir será penetrar los barrios más difíciles de la ciudad con las acciones estipuladas en la estrategia. Vamos a establecer una hoja de ruta donde vamos a penetrar los barrios más difíciles y más álgidos de nuestra ciudad y de esta manera nosotros hagamos presencia y podamos mostrar resultados de seguridad. La Policía Nacional se compromete a realizar con la Fiscalía General de la Nación unas mesas técnicas judiciales con el objeto de revisar todos los casos que se han presentado, de igual forma los que ya tenemos, como los 493 capturados durante este año, de los cuales 125 se presentan precisamente por hurto, revisar su situación jurídica, agilizar y sobre todo también con el acompañamiento del Consejo Seccional de la Judicatura para poder nosotros empezar a aplicar la ley de seguridad. El segundo aspecto que tiene que ver es la entrega de 60 hombres que van a estar permanentemente en la ciudad de Valledupar en unos puntos focalizados y sobre todo donde nuestra querida comunidad pueda percibir la presencia de nuestros uniformados. Es por esto que en un trabajo conjunto interinstitucional vamos a hacer un acompañamiento a la Policía Nacional con nuestros batallones de la popa y del batallón de ingenieros para hacer un acompañamiento a los patrullajes y a estas zonas tan importantes que requiere la ciudad de Valledupar con nuestros soldados del Ejército Nacional de la décima abrigada. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en Inyección Electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411 Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Valledupar Usar Valledupar Valledupar Gracias.